¡Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente! Estamos en la pizca del sabor con sabor a Navidad y estoy muy bien acompañada con la chef Margarita Gómez aquí en APAD. ¡Muy buenos días chef! ¡Hola buenos días Karen! ¡Hola buenos días a todos los que nos están viendo ya a esa hora tan temprano para poder saborear y conocer un poco también sobre los diferentes ingredientes que traemos para esta receta. Esta receta será un arroz con frutos secos y pasas. Y pasas. Conozcamos los ingredientes. Para la receta de arroz con frutos secos y pasas utilizaremos una onza de ron, tres onzas de arroz precocido, aceite de oliva, dos onzas de manzana gala, una onza de semilla de girasol, una onza de semilla de marañón, un diente de ajo, una onza de cebolla blanca, una onza de almendras, cuatro onzas de fondo de ave, una onza de zanahoria, dos onzas de pimienta de colores, una onza de pasas, sal y pimienta al gusto. Ya conocimos los ingredientes. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que vamos a trabajar en nuestra receta es precalentar una sartén. Es sumamente importante precalentar la sartén para posteriormente trabajar un arroz pilaf. Pues el arroz pilaf es una receta tradicional de un arroz blanco. Sí, el arroz blanco que nosotros conocemos, a lo cual solamente le agregamos cebolla blanca y ajo para saborizar y perfumar también nuestros elementos. Ahí vamos a agregar el aceite. Agregamos el aceite, dejamos que caliente bien y en lo que dejamos que caliente bien el aceite, vamos a proceder a mezclar las semillas, que en este caso serían nuestra semilla de almendra, semilla de marañón y un poco de semilla de girasol. Y vamos a agregar un toque de pasas, ya que necesitamos que tenga un toque dulce. ¿Sí? Entonces básicamente aquí ya tenemos la mezcla de nuestras semillas. Yo necesito que la consistencia del crocante, de los frutos secos, se sientan todavía. Entonces si lo agrego en el proceso de cocción, ¿qué es lo que va a suceder? Va a cambiar completamente su textura. Entonces acá el ajo, el ajo, cebolla, arroz, sal y pimienta. Entonces acá mezclamos y una vez que hemos mezclado, agregamos el fondo, que lo vamos a agregar completo. Vamos a precalentar esta sartén porque aquí vamos a trabajar un flameado. ¿Cómo vamos a trabajar el flameado? Con un licor. En este caso vamos a utilizar ron y vamos a flamear nuestros vegetales. Estoy precalentando bien mi sartén de manera que esté bastante caliente para poder trabajar correctamente nuestro flameado. Entonces acá agrego un poco de grasa y la voy a dispersar por todo el contorno de la sartén. Si se fijan ya está ahumando, ¿qué quiere decir? Que ya está súper caliente. Entonces acá entra un factor súper importante y es agregar los elementos. La zanahoria, perdón. Los pimientos. Y la manzana. A eso mismo le vamos a agregar un toque de sal y pimienta. Ya vi que tú eres una buena asistente. Aquí está. Sal y pimienta. Y acá vamos a saltear ligeramente. ¿Sí? Entonces una vez que la sartén ya esté bien caliente, agrego el licor. Y hago el flameado. Esto lo podemos trabajar también fácilmente en una plancha. Podemos trabajarlo muy fácil. ¿Quieres intentarlo tú? Sí. Le agregamos. Acá específicamente. Todo. Y acá hacemos lo que es el flameado. Sí, hay gente que se emociona. Esto me emociona. Y aquí tenemos básicamente ya mi flameado. Entonces dejamos que reduzca el alcohol. Y el flameado está listo. El flameado está listo. Y también el arroz. Correcto. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa, pero vamos a seguir con más en la segunda parte de la pizca del sabor con sabor a Navidad. ¡Suscríbete al canal!